Muchas mujeres no saben lo que es un orgasmo, muchas mujeres no conocen sus partes íntimas, muchas mujeres en la vida, o sea, yo creo que mueren y no saben, no han disfrutado jamás del sexo con su pareja, ni solas. Entonces vamos a hablar del mitológico orgasmo, porque sigue siendo un mito, ¿no? Para muchas mujeres. Lo importante para llegar a acelerar esta sensación, este estado, es que empieces a practicar en solitario. Esa es una buena recomendación. Solitario no hace un juego de cartas de cómodo. Sí, con unas cartas, coges la carta y la introduces en tu parte. ¡No! Hombre, que uno solo empieza a tocarse, a conocerse y a explorarse, cosa que eso, cuando estés con tu pareja, va a facilitar que llegues al orgasmo más fácilmente, sin ningún pudor, sin ningún miedo. Uno cuando se explora, uno sabe cuáles son las partes más sensibles de su cuerpo. Además puede descubrir cosas, decir, ve, ¿yo a qué hora me salió esto? Entonces eso puede servir también. Es como una práctica, es un preámbulo. Y en Miss España cuando se explora, descubrió cosas que no había. No, pero el chiste es que usted no se conoce, ¿cómo va a saber qué le gusta o qué no le gusta? ¿Qué le gusta o qué no le gusta? Si usted no sabe cómo funciona su propia anatomía, ¿cómo va a saber qué es lo que quiere que haga la persona? Y ahora como hay esa tendencia challenge que nos dijo Shirley hace un rato, de dejarse pelos y todo, vea lo que a propósito, ¿te acordás de la vieja esa? ¿La peluda? ¿La de la discoteca? Sí. ¿Qué pasó? Nos fuimos por ahí, pero no, no fui capaz. ¿Por qué? No, pues que esa vieja tenía muchos pelos. Pero eso es normal. Normal, pero en los testículos. ¡Ay, no! Venga, continuamos con estas recomendaciones. Ya saben, practiquen, conózcanse a solas. Otra cosa, alternar posturas. Es muy importante cuando tú estés con tu pareja, cambiar de postura que no sea la misma vaca muerta, por favor. Usen la creatividad. Ah, no les dé pena. Hablen con su pareja, no sé, el helicóptero, el tigre volador, lo que sea. El cañonazo de las doce. Lo que sea. Es en serio porque en esta parte, y vuelvo al tema de la anatomía, el tema es que en diferentes posiciones usted va a tener unos acercamientos diferentes de toda su parte genital de formas distintas. Entonces puede que, no sé, estando de ladito usted no sienta nada, pero si está encima de él sí sienta muchas cosas. Entonces, si no alterna las posturas, nunca se va a dar cuenta que he disfrutado o que no. Exactamente. Recomendación, acomódese mamita. Acomódese mamita. Acomódese mamita. Acomódese. Lo que pasa es que lo normal es llegar a la curva a pitar. ¡Oh, Dios mío! No, es mucho mucho. No, no, no.